Y ya se está empezando a llenar de gente, tengo que hacer una tier list de fitness parks Zona de fighting park, la de cardio, me suda todo el rabo, no la voy ni a probar 10 pavos de entrada, vamos a hacer artemanía chavales Que más gimnasios o que más ciudades os molaría que visitara y a que gimnasio queréis que vaya y os vea Buenas gente, bienvenidos a mi último día en Madrid Oh Fufi, ¿a dónde vas? Vuelvo a Cataluña Vuelvo al sitio prohibido de España y estoy muy triste, estoy muy triste hoy Venimos a visitar un nuevo gimnasio Digo nuevo porque no he estado nunca pero es fitness park, llevo comiéndome los fitness parks en Barcelona Desde que se abrió prácticamente, llevo un año o dos En Valencia os recuerdo que fuimos al del Aqua, en Barcelona estoy en el fitness park Casanova Y aquí iré al X Madrid, sé que en el otro vídeo, no sé si lo dije o no Quiere ir al oasis pero está más a tomar por culo que vosotros de poder conseguir tener contacto con una mujer Me he venido aquí a desayunar al Granier, parece que me he pegado el desayuno continental de los Simpsons casi Primero, de delantero centro tenemos zumo de naranja con... ¿Cómo se llama esta mierda? Que luego las cup... no sé, bueno, con mierda Luego, tenemos por aquí café con leche, un clásico Me hubiese pedido cacao lat Pero en Madrid no le gusta nada lo que es catalán Por aquí a los tres reyes magos El negro, el blanco y el mediano Brutal Y una napolitana, porque no puede faltar Y hoy me toca peso muerto en el gimnasio Veremos a ver qué tal sale Todo lo enseño porque quiero que veáis que estoy fuera, estoy de viaje Y pues bueno, no es nada malo comer mal Ahora cuando llega a Barcelona, mañana Ya toca ponerse al 100% con la dieta de nuevo, sin fallar a nada Y punto Al final del vídeo haré un rating de los fitness parks Y diré cuál me parece el mejor y el peor entre Barcelona, Valencia y Madrid Me hubiese gustado ir al Oasis, pero es que me pilla muy lejos Y creo que es un pelín mejor que el X Madrid Que os tenéis que suscribir y darle like al vídeo Que le acaba de decir la camarera cachonda del fondo No sé, si quieres una milfa dos kilómetros cerca de ti Yo tengo una aquí a tres metros Esto se llama X Madrid, es un centro comercial Graba un poquito las vistas Está muy guay Pero esto de aquí ahora mismo está a tomar por el puto culo del centro de Madrid Es Alcorcón Y si no tienes coche, esto es una mierda para venir Os lo digo ya, full sincero Vuestro reviewer favorito de gimnasios Fitness Park aquí en Madrid Está muy guapo la zona, es un centro comercial así apartado Muy majo el taxista que me ha traído hasta aquí La verdad que un poco cachondo el c***o Yo como estoy a apuntar un fitness park Pues me sale gratis obviamente el poder entrenar aquí Porque tú cuando pagas en uno es como si estuvieras pagando en todos Pero, 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 si nunca has entrenado en uno O no estás apuntado o cualquier cosa Te van a pimplar 10 pavos Nos anunció obviamente, si luego te apuntas te lo descuentan Pero igualmente 10 pavos por entrenar duelen ¿Qué queréis que os diga? Yo no pagaría más de 10 euros por entrenar en ningún gimnasio Luego, si queréis algún día probar algún especial o lo que sea, vale Pero hostia, intentad siempre 5, menos de 5 es muy complicado Y luego entre 5 y 10 Y si podéis pues tirad de día gratis Vamos para allá, vamos a ver el gimnasio por fuera Y luego lo enseñaré por dentro y entrenaré Que me toca peso muerto y banca Bueno, después de subir 800 pisos del X Madrid Que es este centro comercial de aquí Está muy muy guapo Muy guapo, o sea, he visto una tienda de airsoft Una cosa para hacer escalada que creo que se llama Rocódromo Luego hay una tienda de Dragon Ball Típicas tiendas de mierda que no le importan a nadie Acabamos llegando al Fitness Park Que, oh, qué raro Es justo, igual, idéntico a todos los otros a los que hemos ido Pero, ¿qué pasa? Que cada uno tiene pues sus particularidades El de Barcelona, por ejemplo, es un parking El de Valencia está en un centro comercial Y este también Me gusta la idea de que un gimnasio esté en un centro comercial Porque, coño, es de fácil acceso Menos este Te diría que este es el más chungo de llegar El de Barcelona está justo, justo en el centro Está en Hospital Clínic Luego el de Valencia estaba en el Aqua Y este tienes que ir hasta Al Corcón Que no sé ni No sé si ni tiene equipo de fútbol Imagina Por fin, adentrados Después de una cola kilométrica Se nota que estamos cerca de septiembre Cuando subo este vídeo ya habrá pasado Lo de, ah, el boom de los gimnasios Me quiero poner fuerte Estoy gordo después de verano Bueno Había una cola de la hostia para poder entrar aquí Pero Por fin estamos en el fin de Spark Aquí lo estáis viendo, vale Lo tenéis de fondo Está muy guapo Una cosa que valoro mucho de estos gimnasios Es que pueda entrar luz natural Este a diferencia del de Barcelona Por lo menos le entra alguna cristalera A vez en cuando Y está muy guapo Luego a lo mejor os hago un tour Pero no tiene mucho más Realmente la zona en la que yo voy a estar Va a ser esta de aquí Que es la del peso muerto Me voy a poner aquí Me voy a plantar mi encampamento Y luego haré ahí banca Pero la zona de las máquinas Mira a mí que no la voy a tocar mucho hoy Entre esto de aquí Que puedo hacer peso muerto en el suelo Y esto, joder Se valora un montón Porque en el de Barcelona Es que no me dejan Me tienen engrilletado Y aquí por lo que tengo entendido Si se puede Aunque haya tarimas por ahí Pero como no hay vecinos arriba Ni abajo Pues te dejan un poquito más de libertad Está muy guapo Está muy guapo Es bastante pequeño Primera impresión que me ha dado Bastante chiquitín Me lo esperaba Mucho más grande Pero Fufi ha venido al de lo as Y no sé qué Me pillaba súper lejos Me pillaba súper lejos Así que haremos lo que podamos Con lo que tenemos Y Para el día de hoy Como estoy bastante reventado Tengo Mi hermano gemelo Monster Blanco Que por cierto Lo voy a poner por aquí Luego aparte Me voy a tomar Media pastillita de cafeína Todo incapacitado ¿Ves? Monster Cafeína Y Powerade Si con esto No saco un buen entreno Yo ya no lo pego con nada Y luego había quedado para comer Con un amigo Pero me da a mí que Os enseño la barra Ah la barra Grábala Grábala Es diferente Es diferente Es rogue No sé cómo La de Barcelona No es así La de Barcelona Tiene esto diferente La probaré y a ver qué tal Al fin y al cabo Son de alterofilia No son de powerlifting Así que ya os digo siempre Y si queréis ir a un gimnasio Que tenga buen material de powerlifting Y específicamente A uno Que sea para powerlifting Aquí no te esperes Tener discos calibrados Ni barras de competición Ni racks Porque no Esto es un comercial Y punto No le pidas Pero Con lo que ya tienen Yo creo Que se puede tirar Y bastante bien Porque tienes Los bumpers Y a malas Los tecno gym Que me parecen Los mejores discos Para los gimnasios comerciales Bueno Me cae un puto mes Y voy a empezar ya El entreno Y al final Review del gym Y lo compararé Con el de Valencia Y el de Barcelona Un besito Esto lo he sido yo Esto lo he sido yo Y me ha su nuevo Liada nueva Se me ha caído un monster Bueno se me ha caído Me lo han tirado El que me está grabando ahora mismo Me lo ha tirado Hostia Me lo han tirado Pero 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 Uno muy majo Que es El amigo De convención de piso De un amigo mío Me ha regalado un monster Aquí Por la puta cara tío Y no lo grabo Porque no sé si quiere salir o no Pero joder De verdad Muchas gracias Encima está frío Está frío Nivel de detalle Espectacular Muchas gracias cabrón A ver el sabor Este para mi son 7-7 y medio Pero joder El detalle se agradece Vamos De locos No sé si me lo voy a beber hoy Porque llevo mucha cafeína en el cuerpo Y voy muy Muy enchufado Pero tío Muchas gracias Y te quiero Estás por ahí Luego te voy a volver a decir Que te quiero 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 Acabo de darle a la serie fuerte Que eran 2.30 por 4 Ahora me tocan 3 de vaco Y ayer Bueno Para juntar el entreno de ayer Que lo hice por la tarde Salir del gimnasio A las 11 Y madrugar hoy Venir aquí Y hacer peso muerto fuerte otra vez Habiendo hecho ayer ya Sentadilla y banca fuerte Está De puta madre Y otra cosa que quiero comentar Espero que se me esté escuchando bien Porque la música con copyright Me va No sé Pero parece que aquí O sea A nivel Power La gente que viene aquí Es bastante público Diría yo Culturista Hipertrofia Y la zona esta De aquí está prácticamente vacía En el de Barcelona Esto Está siempre así Así Y esta zona de aquí Me la he quedado yo Pero no hay nadie A ver Esa es la típica máquina Que tienen todos los fitness park Y no utiliza ni Dios Y a veces son muertos Y eso Así No sé si es porque es agosto O lo que sea Pero joder Si venís a Si venís a entrenar aquí Y os mola Tema de power En principio No tendréis por qué tener problema En encontrar barra Ni sitio Y luego los racks Y las tarimas Que están ahí vacías Pues oye Más de lo mismo Vamos a seguir con el entreno Aunque esté petado Lo acabo Tengo que ir a Barcelona Y me tiene que dar tiempo A todo Coño Y se quiere decir O Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Reto, reto! ¡Reto, reto! ¡Reto, reto! ¡Reto! Lo verdad es que voy a jugar todo por fin de la mano. ¿Dónde estás con tu vida? Compite que lo pienso eh. Señores, acabo de hacer el peso muerto Y estoy full reventado Del femoral, del abductor Lo noto como con agujetas del día de ayer Que es el último vídeo, os recomiendo que lo veáis Bro, me parece una pasada Que En todos los gimnasios a los que estoy yendo Hay chavales fuera esperando como una hora O así, para que salga Para hacerme una foto con ellos, lo que sea Pues yo estaba ahí antes, justo ahí Y de respiración de la entrada Y lo he visto y digo, hostia, cuánto bulto Y me empiezan a hacer así y digo, hostia, voy Y digo, joder tío, desde aquí daros las gracias a todos Me sabía hasta mal que vengáis Estima de lejos, estando esperando ahí Una foto conmigo, ni que sea Si alguna vez os pasa eso, preguntadle al monitor de sala Rollo, hoy está, no sé quién, no sé cuánto Puedo entrar, entráis, me hago la foto con vosotros Y soy encantado, a ver, en medio de la serie No me vengáis a tocar los huevos, que nunca me ha pasado Pero rollo, cuando estoy descansando o lo que sea Yo, encantado Y ahora, tengo que hacer banca, pausa dos tiempos No me apetece nada Pero bueno, como hay que competir También hay que cumplir Y yo voy a cumplir con todo para hacer la competición Lo mejor posible, que es el 1-2 de octubre Otra cosa, si queréis venir o lo que sea En Toledo Lo anunciaré todo en Instagram Dónde es, cómo ir, qué hora Porque todavía no lo sé ni yo Pero bueno, si vais Que sepáis que yo ahí estaré Y después de competir Yo encantado de hacerme las fotos, los vídeos Y todo lo que queráis Antes, dejadme que esté Focus Dejadme competir Y luego, cuando acabe Lo que queráis Lo que queráis ¡Upa bombón! ¡Opa, opa! Están entrenando aquí Y ver Cómo me etiquetáis Y eso, bueno Aparte he ganado un móvil Con un travesti Que me etiquetéis aquí Yo voy resumiendo todos Todos los que me des esto Os resumo Mira todos los chavales Qué grandes ahí Qué grandes Ha venido la pena esperar una hora Me han puesto alfa con ph Pero bueno Muchas gracias por venir Y hostia Es uno grande Es uno de los grandes todos Esta máquina en mi gimnasio No la tengo para nada Es un prep Es la máquina del prep banca Tal cual La imita perfectamente Esta sí que la tengo Y cuando vengo al fitness park Si tengo que usar máquinas Yo prefiero utilizar Las de Hammer Strange Que son todas estas de aquí Vale Porque la máquina de Hammer Strange Al igual que vosotros Seguramente Me flipan Pero bueno Si no tenemos todas las Tecnogym de ahí Que lo estaréis viendo Están bien Vale No están mal Ahora hay mucha gente Pero hostia puta Esta la voy a probar Y esta voy a hacer alguna serie también De espalda Es un jalón Remo Porque te viene como en diagonal Y me mola que te cagas Y esta no la he probado nunca Igual es mi primer día Y la he visto Vamos En un montón de putos gimnasios Y hoy que estoy ya la pruebo Aunque me haya reventado pecho Entre ayer y hoy Una serie al menos Me voy a cascar Y os digo que tal me parece la máquina Y Joder Hay diferencias entre fitness park Vale Tan A grosso modo es lo mismo En los tres O en cualquier fitness park que vayas Pero tío Cada uno tiene como sus Pequeñas particularidades En el de Barcelona Es que no está En el de Barcelona No puedes hacer peso muerto en el suelo La situación del boxeo es enorme Y no sé Las máquinas como que las han comprimido Todo más Y yo qué sé Cada uno tiene su encanto Así que se le puede llamar así La pruebo Yo te digo ¡Suscríbete! 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 Estoy aquí entrenando y nos he encontrado con Rojo, te vas a preguntar a Aitor, 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 no quiero ningún comentario más escrito. Me ha preguntado el de recepción por un roculador, Rosita, porque hoy ando en LGTBI y me ha dicho que le ponga con la camiseta. No le he dicho exactamente lo que le voy a poner, pero bueno. No te importa ni nada, no estás siendo grabada con Rosy, pero no le estamos apuntando con la pistola. Claro, claro, se lo he dicho yo. Y esto lo pongo con la gorda o con la fina. ¿Qué prefieres? Vamos a hacer artemania, chavales. A ver. A ver, te vas a quedar oliendo mal a tu Dios, tío, toda la vida. Que va. Pero tío, me hace mucha ilusión esto, que lo sepas, eh. Ni en plástica, eh, has pintado. No, 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 yo era un mierda, eh. Pero es que está quedando guapo. Si se jode en 25 horas de camiseta. No se jode, se revaloriza. No se jode en un mierda. Tío, no se jode en un mierda, eh. No se jode en un mierda, no se jode en un mierda. Ve a ver, a ver, a ver. Está quedando bien. Ve a ver la primeridad, tío. Como huele, chaval. Así estaría, aquí, una naves y un pupi con un corazón, es que no te la están viendo pero muchas gracias tío, me ha hecho mucha ilusión y por la zorra, y por la zorra rana Yo creo que he hecho lo mejor que he podido, el Fugno Naves es bestial, Andorra 24, Firmita y Fufineta No sé tío, creo que te mole Interesados al direct, 3.000 euros Es verdad, la camiseta de esto se revende ahora por 5.000 euros, la primera edición de Fugno Naves Edition, tío, y hostia, muchas gracias tío, es verdad, gracias Entrenamiento acabado, tengo que confesaros una cosita y es que no me ha dado tiempo a acabar todos los ejercicios pero me corre prisa, hoy tengo que ir a pillar el tren porque es que voy fatal, fatal, fatal Aquí estáis viendo una panorámica del gimnasio, quiero deciros que a nivel estético me parece muy, muy bonito Me flipa también que le dé la luz del sol aquí, y mira, iba a decir una cosa que estaba vacío, pero ha pasado una cosa y es que ahora se está acercando la hora punta Son las 5 o 6 ahora mismo, no tengo ni puta idea y no lo quiero ni saber, creo que son las 5 Y ya se está empezando a llenar de gente, y no me quiero imaginar cómo va a ser esto en septiembre Los Fiendes Park se petan todos sí o sí Impresiones, para hacer power no está mal, me gusta mucho más este para hacer power que el de Barcelona porque en Barcelona es que si vais no van a dejar hacer peso muerto en el suelo por temas vecinos y malos rollos pero aquí sí que lo podéis hacer sin problema, es un centro comercial, tenéis el espacio para liarla Luego a nivel máquinas, brutal, no las he probado todas porque obviamente es que no me da tiempo y entre que grabo y otra cosa pues se me alarga, brutal, la de pecho que habéis visto ahí Mi gym no la tenía y la quería probar, todo lo demás os puedo decir que es calcao, calcao, calcao mi gym Las barras también, hay grises y negras, las grises son peores, las negras son mejores Zona de Fighting Park, la de cardio, me suda todo el rabo, no la voy ni a probar Tengo que hacer una tier list de fitness parks, no sé yo muy bien cómo ordenarlo Vale, he ido al de Barcelona, Valencia y el de Madrid A este gym le daría un 7,5, el de Valencia estaba muy bien también Me gusta, mira, aunque sea más pequeño, tengo que deciros que me ha gustado más El de Madrid, pondría Madrid, Valencia y Barcelona el último A lo mejor es porque lo tengo muy visto, porque he visto muchos problemas ahí Por tema espacio, por luz y lo que sea Lo único que le resta puntos y a lo mejor, mira, lo voy a igualar con el de Valencia Es que esto está a tomar por culo de la ciudad y el de Valencia te pilla aproximadamente en el centro Me ha gustado mucho, le doy un 7,5 Al de Barcelona le doy un 6 y al de Valencia le voy a dar también un 7,5 Se quedan más o menos igual Fitness Park, es un gym que sabes que no te va a fallar nunca 10 pavos de entrada y si estás apuntado pues puedes ir a cualquiera, vale Yo estoy apuntado en el de Barcelona y vengo aquí gratis He sacado mi entreno de power adelante, pero aprovecharía mucho más este gym Si tuviese un entreno más enfocado a tema máquina, mancuernas Porque al fin y al cabo es ahí donde le puedes sacar partido Y hasta aquí la review del Fitness Park X Madrid Espero que os haya molado y decidme por comentarios Qué más gimnasios o qué más ciudades os molaría que visitara Y a qué gimnasio queréis que vaya y os vea Porque yo os juro que me planto Me saco el carnet de coche y me marco el tour de mi vida Otra cosa, daros las gracias a todos los que habéis venido a pedirme una foto, a saludarme, cualquier cosa Yo encantado, ahora mismo hay tres chavales ahí que lo voy a grabar también Que me están esperando y ahora voy, ahora voy Y nos hacemos una foto y todo lo que sea Os enseño porque hay que comer, hay que cenar y hay que hacer muchas más cosas Acompáñenme, vámonos Y no te olvides de suscribirte si quieres más vídeos de estos Y dime con quién te gustaría que entrenase ¿Tu madre? No cuenta, lo hago todas las noches en la c*** Hola chavales, ¿estáis aquí? No se importa salir en un vídeo, ¿no? Que he dicho que... Eh, vale, vamos nosotros lo que hay ¿Qué es eso? 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 ¿Puedes echar la fruta de fofa? Sí, luego la he echado el otro y... Vale Gracias por venir, eh, os lo digo que... Hostia, puta, vamos a misión Bien, muchas gracias a todos, tío, por venir Y... Gracias, gracias Ha ido muy bien Nada, atentos a vosotros, tío Que me salva de quién estás aquí esperando Que estaba ahí... Siguiendo la religión Siguiendo la religión Amén Visita habilidosa al Cash Junior La primera vez que vengo aquí Yo tengo un hambre, que me muero Un pitocio de la hostia Son... Las seis Y es que las buenas costumbres en la industria fufi No se pierden nunca, coño Es la... Chispi Gris Chicken No sé qué Tiene muy buena pinta Pero es muy chiquitita Pero bueno Tengo que cenar después La pruebo y os digo qué tal Catador profesional de hamburguesas No sé cuántas me he catado ya En lo que va de viaje Entre Valencia y Madrid Pero bueno Huele muy bien Es normalita pero está muy buena Digo de que te puedes comer tres Pero bueno Comer un poquito No llenarme mucho Patatas fritas Bien Getsu Y es rellenable Me gusta Después de un buen entreno Esto entra bien ¿Qué? ¿Pensabas que iba a hacer un chiste guarro? Pues no, punto Venga No sabéis Las ganas que tengo que llevar a Barcelona De tirarme en la cama De cagar bien Y sobre todo Quitarme toda la maleta Porque llevo Como diez días fuera de casa Que sin maleta para Valencia Que sin maleta para Madrid Y aquí de verdad Lo tengo todo hecho una mierda De verdad Es que es horrible Parece un colegio de curas Sin menos Cosa que deciros El gimnasio me ha molado muchísimo Me lo he pasado súper bien en Madrid Ya está aquí La aventura de Fufi por España Valencia y Madrid Yo creo que son las dos mejores ciudades de España Luego tenemos a Barcelona Pero bueno Como iba ahí Pues me aguanto Si queréis que vuelva a venir a Madrid Si queréis que vuelva a grabar por aquí Por algunas cosillas Está muy guay Estamos ahora mismo en la parada de Atocha Que es como la más grande de todas Y en diez Mira En trece minutos No En veintitrés minutos sale mi tren hacia Barcelona Así que eso Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya molado la review del gimnasio El edit del entreno Que os haya molado también los vídeos anteriores De Valencia y Madrid Y eso Nos vemos en el canal Recordad de suscribiros Si queréis seguir viendo mi cara En vuestra feed de Youtube Y un besito para todos Nos vemos en Twitch probablemente ¡Oh! No! No!